Decomisan cuatro toneladas de aves beneficiadas en mal estado. Un operativo realizado a primeras horas de la mañana en las distribuidores y comercios ubicados en Gironhuancas, se logró el decomiso de estas aves, quienes se encontraban en descomposición. El Ministerio Público Personal de la Municipalidad de Huancayo y Seguridad del Estado de la Policía, con apoyo de los heredos, ingresaron a más de 10 establecimientos, que se encuentran ubicados alrededor del mercado Maltería. En la distribuidora Yoselin se encontró 1.245 kilos de pollo beneficiados en estado de descomposición. Los presentes que nosotros hemos encontrado en un solo establecimiento, hacen lo que es más de 1.543 kilos de un solo de mal estado. El Presidente de la Municipalidad de Huancayo, ¿qué sanciones, qué multas están brindando a estos establecimientos? Estamos sancionando con el tema de ponerles bajo los clientes, dos clientes a cada establecimiento donde hemos encontrado esos productos. ¿Se va a tener la clausura de alguno de ellos? Sí, definitivamente. Es realmente sorprendente lo que se ha encontrado en este, sobre todo en este establecimiento, que ya les mencioné más de 1.500 kilos de carne, bueno, los productos aves, para un mal estado, porque se va a tener que comunicar al área de desarrollo económico para que ellos también puedan tomar las acciones respectivas y puedan activar estos establecimientos. Además, algunos comercios no contaban con la licencia de funcionamiento y el carnet de sanidad correspondiente. Desde las 5 de la mañana, haciendo una inspección inopinada acá en el mercado Maltería, viendo las condiciones que se están expendiendo las aves, ¿no?, de consumo humano. Y hemos podido evidenciar que hay varios establecimientos que no cumplen con las condiciones sanitarias y están expendiendo pollos en mal estado. Estos pollos los hemos incautado, ahora los estamos llevando para hacer el estudio correspondiente. Son un promedio de 4 toneladas, casi 15 establecimientos. La recomendación para la población es que verifiquen bien el estado de estas aves. Estos productos fueron decomisados y derivados para su destrucción correspondiente por la Dirección Regional de Salud, Diresta Junín. El gerente de Servicios Públicos de la Comuna Huanca recomendó tener cuidado al comprar estos productos.